Estamos reunidos, la directora académica, el vicerector administrativo financiero, con todas las carreras de medicina. Ustedes saben que, hasta hace dos años, la única carrera de medicina que existía en la Universidad Católica era en Santa Cruz, pero hace dos años se extendió aquí a Cochabamba, a Tarija. Este año ha comenzado también en Sucre, La Paz y el año próximo en Oruro. Como son carreras que están comenzando, es el momento para plantearnos muchos temas curriculares, cuál tiene que ser la línea que siga nuestra Universidad Católica, siguiendo su identidad católica y qué aspectos del currículo habría que revisar. Por eso hemos reunido a todos los directores de estas carreras de medicina. En la línea de querer hacer una medicina mucho más integral, que sirva realmente a la persona, hemos hablado de que el enfermo no es un cuerpo enfermo, es una persona enferma. Por tanto, nuestros futuros médicos tienen que saber atender así a la persona completa, tienen que ser realmente humanistas, personas que sepan cuidar al enfermo con calidad. Necesitamos médicos de altura profesional, pero también con calidez, que sepan tratar personas humanas. Y en ese momento estábamos tratando temas muy interesantes, como por ejemplo, que nosotros también podríamos ser una fuerza en Bolivia que ayude a fomentar mucho más la donación de órganos, que también tiene que ser algo de nuestra identidad cristiana, ¿no? Porque tenemos que ser solidarios, también propiciar el cambio de leyes en este sentido, para que los trasplantes, las donaciones, sean algo ordinario, que nuestros médicos también se distinguen por los cuidados paliativos. Al enfermo no solamente hay que tratarlo cuando se puede curar, sino también cuando ya ha llegado al final. Tienen que ser nuestros médicos que formemos en la Universidad Católica, especialmente defensores de la vida, desde la concepción hasta su fin natural y tantos temas, ¿no? Que están ahí saliendo. Es ahora, este momento, cuando están comenzando nuestras carreras. Saben que Santa Cruz es como nuestra madre, ¿no? 30 años de camino. Pero es en este momento cuando hay que plantearse realmente qué médico queremos formar y qué tiene que aportar, ¿no? Todas estas carreras de medicina de la Universidad Católica a la salud en Bolivia.